que arranca hoy, 16 de agosto, a las 6 de la tarde. Bueno, la saludamos. Hola, Yelén, buen día para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bien, bien, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, contenta. Bueno, viendo esta invitación que nos llegó acá a la producción de esto, que se organiza desde la Municipalidad de Unquillo, desde el área de deportes, y que empieza hoy, una escuela de fútbol femenino. Así es, para niñas de 6 a 17 años. Así que, bueno, contenta porque ya ha preguntado mucha gente. Hay aparentemente inscritas ya 12 nenas, así que, bueno. Ya tenemos el equipo, digamos. Sí, 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 por lo menos un 6 contra 6 va a haber. Qué bueno, qué bueno. Esto también lo organizan las chicas de Arcoíris Fútbol Club, que está acá dentro de las sierras chicas. Bueno, y hacen también esta movida. Agelien, contanos un poco vos, con el fútbol ya hablamos en otras oportunidades, pero bueno, además de ser jugadora, sos la profe en esta oportunidad. ¿Qué expectativas tenés con respecto a chicas que van a ir hoy a la tarde y los equipos y eso, no? Sí, la expectativa, como siempre y como me ha pasado ya en otros espacios, es que se genere justamente el espacio, que tengan la oportunidad de participar, que se abra la cancha en ese sentido y que participen muchas nenas y que se animen, que se larguen y empiecen. Así que la expectativa es la promoción de la práctica deportiva de este deporte que a mí personalmente me gusta tanto. Y te pregunto, vos es que, bueno, ya es muy conocido los distintos campeonatos que se realizan de fútbol femenino, si bien no tienen la visibilidad que tiene el otro fútbol, el de los masculinos, si bien tuvimos el mundial de fútbol hace poco, hubo como una visibilización de esto del fútbol, pero bueno, de mujeres grandes, digamos, de primera división o de chicas que salen de las inferiores de algunos clubes, pero te pregunto, acá cuando se juntan las chicas a jugar a la pelota, entre ustedes, digo, ¿hay pequeñas, digo, hay chicas, chicas, digamos, que jueguen o siempre se miran entre ustedes, digamos, chicas grandes? No, generalmente los espacios están para las mujeres adultas o más bien adolescentes en muchos casos, pero aún así no es tanto para las adolescentes o para la juventud. Y así que es muy importante este paso que se está dando en un kilo, porque justamente la generación de un espacio que no existe, que está en crecimiento, que ya en Córdoba Capital hay, pero tampoco son tantos, así que, bueno, hay que ir haciendo ese camino que por ahí las que hoy jugamos empezamos de grande y no hemos tenido esa oportunidad y seguramente no porque no hayamos deseado hacerlo, sino porque no se nos han dado las oportunidades, entonces justamente esto es abrir la cancha para que existe esa oportunidad para estas infancias, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, reiteramos, es para chicas que van desde los 6 años a los 17 años. Exactamente, sí. Y ya pregunto, ¿no? Porque la verdad desconozco, pero hay en la Liga Cordobesa de Fútbol Femenino, las inferiores a los cuántos años empiezan más o menos? A los 14, no, recién a los 14. O sea que es algo muy novedoso, digamos, una escuela de fútbol femenino de chicas tan chiquitas, digamos, de tan corta edad. Sí, hay escuelas en Capital, pero no participan de Liga Cordobesa porque no hay competencia para esas edades, no hay, digamos, un marco de federación institucionalizada, no existe. Existen clubes que lo tienen y, bueno, se hacen partidos amistosos y nada más. Ni siquiera existe un torneo amateur o un torneo, sí, de escuelitas, tampoco todavía existe esa posibilidad. Claro, claro. Bueno, bueno, es una muy buena oportunidad, entonces, para todas esas chicas que están escuchando en este momento, para poder acercarse a partir de hoy, ¿no? ¿Y cuánta...? Esta escuela empieza hoy, 16 de agosto. ¿Qué tienen previsto hasta cuándo llegan las clases o hasta cuándo se juntarán? Sí, diciembre incluido. Imaginamos que hasta que vengan las fiestas, ¿no? Este periodo... El veranito se sigue jugando, claro. Claro, sí. Sí, no sé si... La verdad que ya después de enero no lo hemos charlado, no lo hemos previsto, pero por lo menos hasta diciembre va a estar incluido, así que... Claro, lo importante es empezar a juntarse porque después ya se arman los partidos solos, digamos, ¿no? Pero lo importante es eso, congregarse para poder ser más. Sí, aparte el objetivo no es solamente el espacio de trabajo del día viernes de entrenamiento, sino también después poder empezar a juntarse con otras escuelitas, compartir, jugar amistoso, y ir generando cada vez más momentos como esos, ¿no? Bueno, perfecto. Hacemos la invitación de nuevo. ¿Te parece, Yelén, para que se entere de la audiencia que está escuchando en este momento aquí en Cierras Chicas? Dale. Los esperamos esta tarde a las 18 en el poli de un quillo. Bien. Para todas las niñas de 6 a 17 años. Bien. Y, bueno, son bienvenidas y esperamos que se sumen. Bueno. Que no duden. Perfecto. Bueno, Yelén, muchísimas gracias por el contacto con la radio y, bueno, esperaremos que tengamos ya equipos para que jueguen durante este tiempo, ¿no? Que queda ya y se empieza a poner cada vez más lindo también el clima, me parece, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Sí, seguro. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande desde acá de la radio y quedan los micrófonos abiertos para cualquier otra cosa que necesites, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ahí está Yelen Bruno de...